Buen día a todos, esto es desafío 40, día número 22. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los salió dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantados y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, del 40 al 46. El momento más importante en la historia de la humanidad estaba a punto de suceder. El Cordero Perfecto de Dios sería sacrificado y la muerte sería finalmente vencida. Cristo llevaría sobre sus hombros el peso del pecado de la humanidad, y haría real para nosotros las promesas de libertad de la esclavitud del pecado. Pero ese tramo final no sería fácil de transitar. Su corazón se encontraba en angustia por el dolor que tendría que experimentar, y oraba con fervor para poder cumplir con la tarea encomendada por el Padre. Mientras tanto, sus más leares seguidores, sus amigos más íntimos y discípulos más aventajados, aquellos que recibirían los efectos colaterales de su detención, que serían perseguidos y señalados, esperaban este crucial momento durmiendo. Los discípulos no fueron capaces de entender lo que estaban a punto de enfrentar, y fueron vencidos por el sueño. Solo algunos minutos después saldrían corriendo despavoridos, abandonando a su maestro y pretendiendo salvar sus vidas. La mayoría de ellos no le volvería a ver hasta después de la resurrección. Porque estos hombres que estaban a punto de enfrentar un momento de tensión tan fuerte, no pudieron seguir el ejemplo de su maestro y nos entregaron a la oración. Unas horas antes, esa misma noche, cuando se dirigía al Monte de los Olivos, Jesús les había revelado que la profecía de Zacarías, en la que menciona que el pastor sería herido y las ovejas dispersadas, hacía referencia a ellos mismos, y que llegaría el momento en el que al ser entregado, todos la abandonarían. La respuesta en general de los discípulos fue de incredulidad. Dijeron, aunque tengamos que morir, jamás te negaremos. Los discípulos, ellos estaban demasiado confiados en quienes eran ellos. Se percibían como hombres valientes, leales y piadosos, que en ninguna circunstancia llegarían a cometer un acto tan bajo como traicionar a su maestro. Su propio orgullo les impidió ver que necesitaban ser fortalecidos por Dios para mantenerse firmes. La exhortación a levantarnos y orar para no entrar en tentación es completamente válida para nosotros hoy. Nosotros, al igual que los discípulos, tenemos la tendencia a confiar demasiado en nuestras cualidades e ignorar lo frágiles e incapaces que somos. Todos nosotros también pasaremos por momentos de tentación, y si no recibimos la ayuda de Dios por medio de la oración, no podremos soportarla. Aún Cristo siendo Dios y hombre perfecto, al entender lo que estaba por enfrentar en la cruz, con humildad se acercó en oración para ser fortalecido y cumplir con la voluntad del Padre. Él conocía la importancia de la oración. ¿La conocemos nosotros? Es imposible llevar la vida que Dios demanda de nosotros si no estamos dependiendo diariamente de Él en oración. La falta de oración refleja que en el fondo de nuestros corazones realmente no creemos que necesitamos de Dios, que nos creemos autosuficientes o buenas personas. Nuestra falta de oración revela que hemos olvidado el Evangelio y hemos dejado de confiar en Cristo para confiar en nuestros propios esfuerzos. Si puedes identificar en tu vida este pecado, esta es la oportunidad para que te acerques a Dios en arrepentimiento y reconozcas que no tienes el control de tu propia vida y dependes de Él en todo. Oremos. Señor, reconozco que a causa de mi orgullo no he tomado el tiempo requerido para ser fortalecido en oración. Te pido que me ayudes a ser disciplinado y esforzado para buscar cada día la dirección y fortaleza que sólo Tú puedes darme a través de la oración. El desafío para el día de hoy es Memorizar Lucas capítulo 22, versículos 45 y 46 Leer los 10 capítulos correspondientes al día de hoy Y reorganizar tus tareas diarias para que el tiempo de oración tenga un lugar primordial y puedas hacerlo con la mayor disposición física y mental posible. Música 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 Música